Estás aquí dentro de ti Me hacen los amores cuando llegan Pobres corazones de trastorno No sé si me estoy riendo, estoy llorando No sé si me he cantado, si estoy cantando así A cada rato siento tu cariño Y como riñón llevo tu cariño A cada rato entiendo tu retratón Tu cabeza no está en mí Me hacen los amores cuando llegan Pobres corazones de trastorno No sé si me estoy riendo, estoy llorando No sé si me he cantado, si estoy cantando así A cada rato siento tu cariño Y como riñón llevo tu cariño A cada rato entiendo tu retratón No cabe dudar, no está en mí